Hoy lo sé, me hace bien que me mires Hasta el sol me elevas tú Vale solo para mí, no lo olvides Mi corazón lo tienes tú Yo me pregunto, cada despertar ¿Qué me está pasando? Locura total Me derrites, me derrites Voy a mir, mir, mir Yo me escaparé Y en tus brazos viajaré De tu aire me veré Y me perderé Y me perderé Yo me escaparé En tus alas hablaré De tu aire me veré Y me perderé Y me perderé No hay final, este amor me alicina Nunca me he sentido así Cuando ese beso que me das se termina Solo lo quiero repetir Yo me pregunto Cada despertar ¿Qué me está pasando? Locura total Me derrites, me derrites Voy a mir, mir, mir Yo me escaparé Y en tus brazos viajaré De tu aire me veré Y me perderé Y me perderé Yo me escaparé En tus alas hablaré De tu aire me veré De tu aire me veré Y me perderé Y me perderé Y me perderé Y me perderé En tus brazos, en tus brazos, en tus brazos Yo me escaparé Y en tus brazos viajaré De tu aire me veré Y me perderé, y me perderé Yo me escaparé Yo me escaparé En tus olas hablaré De tu aire me veré Y me perderé, y me perderé Y me perderé, y me perderé Y me perderé, y me perderé